¿Qué tal amigos? Al fin, al fin estamos aquí en el mero día, en el mero día chingón aquí de Call of Duty Mobile. Se acaba de actualizar aquí esta cosa y bueno amigos, aquí de inicio nos sale esto del conejo, ya saben que ya lo habíamos anunciado por ahí. Tenemos lo del casco, lo de la mochila, los atuendos como les decía, obviamente yo no iba a fallar en eso, son atuendos. Y tenemos este personaje que se llama Firebreac también, podemos checarlo aquí, le podemos dar en comprar, vamos a darle en comprar a ver que es lo que nos sale aquí. Y vean, uy amigos, una ruleta, yo no me esperaba esto, yo me esperaba otra cosa para este conejo, pero bueno, nos la acaban de aplicar malditos, malditos del Call of Duty, nos acaban de aplicar la nueva ruletilla amigos. Vaya, y ni siquiera tengo para darle uno, maldita sea, pero bueno, aquí la tienen. Como pueden ver aquí tenemos lo que viene siendo el cuerpo del conejo con una cajita, y se consigue el Firebreac, Firebreac, no sé qué, este, su atuendo, el accesorio solo se puede equipar en el Firebreac, Carrot Chef, Carrot Chef, hay como se pronuncia amigos, estoy medio wey para pronunciar esto, pero bueno, aquí tenemos este, una PW, Millie, una Nice, lo que ya había pasado. Tenemos la tipo 25, tenemos este también, un emote, aquí una animación, este, tenemos esta, la Tank. Yo pensé que esto lo iban a sacar en algo diferente amigos, pero me acaban de desilusionar aquí los del fuego, estamos viendo que nos la acaban de aplicar otra vez con estas cosas, y bueno, aquí tenemos lo del casco, va a ser mucho más difícil conseguir de lo que yo pensaba este conejo amigos, ni modo. Aquí tenemos la mochila, tenemos aquí esta LK, tenemos una escopetita, y la granada de povos, así que ni modo amigos, nos la aplicaron para que tengas el conejo, esto viene siendo como las armas, va a estar muy difícil de que nos salga todo esto, y va a estar carísimo, así que ni modo, aquí tiene la nueva ruletilla, así que vamos para acá a ver qué más hay por ahí. Vamos a checar, aquí no hay nada, este, aquí en eventos vamos a ver, hay muchos eventos, hay demasiados eventos, aquí tenemos este evento de tareas, juega una partida igualada, desafío semanal, tenemos también lo de los tokens, que te dan armas, ya lo había pasado yo por ahí, te dan diferentes armas por ahí, tenemos al final esta arma, y tenemos aquí esto también, tenemos esto también de los eventos más tokens, y tenemos evento halcón, inicio del evento, también eventillos, hay medios leves, no muy interesantes amigos, pero bueno, aquí tienen todo esto, aquí tenemos una nueva ofertilla, que es la del arma M16, y bueno, no sé si ya estaría disponible el evento, que según es, iban a pasar aquí, pero de momento les voy a pasar nada más este video de la ruletilla, que acaban de meter, bueno aquí no me aparece todavía, pero ya la vieron, ya me apareció, ya se actualizó, este, la ruletilla, yo no creí que la fueron a sacar así, yo pensé que iba a ser un evento diferente, este, lanzando flechas por ahí, algo más, este, no sé, no lo mismo que diario nos vienen poniendo, pero bueno, ni modo amigos, aquí tienen esto, otra vez nos fallaron aquí los del juego, metieron esta cosa, pero bueno, nos estamos despidiendo, yo soy el Chaco, ahorita nos vamos al Battle Royale, a ver qué metieron por allá, y ahorita se viene otro video, así es que bueno, nos estamos despidiendo amigos, hasta la vista, chao, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!